Hola, soy Laila Elmergawi, estoy en Lima, Perú, representando al Departamento de Estado de los Estados Unidos en el Grupo de Trabajo sobre Energía del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Esta es la última reunión del Grupo Antes de la Semana Anual de los Líderes que tendrá a alojar este año del 12 al 18 de noviembre en Fort Morsby, Papua Nueva Guinea. Todos los años, la 21 Economía Miendra de APEC se reúnen para abordar diversos temas de importancia económica para todos los miembros. Las economías de APEC consumen el 60% de la energía mundial. En el Grupo de Trabajo sobre Energía, trataremos temas como la seguridad energética, el acceso a la energía, la eficiencia energética, la reducción de las emisiones por el consumo energético. Los líderes de APEC se reunirán el 17 al 18 de noviembre para analizar las conclusiones presentadas por los diversos grupos de trabajo y las reuniones. Estén atentos, habrá más detalles provenientes de la Semana de los Líderes de APEC. Estén atentos, habrá más detalles, habrá más detalles, habrá más detalles de la economía que costó la economía de un millón de dólares. Gracias. Nada más. Mucha anderta. www.zaracase.gov.info Gracias.